Proin Conexiones, especialistas en suministro de tuberías, válvulas, bombas sumergibles, caudalímetros, accesorios de hierro fundido dúctil y de plástico para HDPE. Equipamos empresas y proyectos relacionados con la gestión del agua, como plantas de tratamiento para el agua potable, aguas residuales y aplicaciones industriales a nivel nacional e internacional. Contactos 727-3675-0 y 6941-8027. Proin Conexiones, cuidamos del agua, conexiones seguras. Proin Conexiones, cuidamos del agua.